Oigan, aparte les voy a decir una cosa, soy, soy fanática, soy fanática de Hexatlón, la verdad me encanta, y me encanta, estoy bien enviciada con este, con este, con este reality porque, no, 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 de verdad me encanta, me encanta, y luego más que están, que están ahorita las, la generación pasada, y pues bueno, ahí estoy toda emocionada. Ustedes como andan, que andan haciendo, cuéntenme, como les fue el día de hoy, como les fue a todos y todas, miren ya traigo mi pijamita, saludos, me dice falda, quiero falda, como que quieres falda, participa, Ay, no, oigan, pues me tendría, no, pues me tendría que, que súper mega preparar para, para ese tipo de, de juego, porque de verdad sí, de verdad está súper emocionante, me, me emociona bastante, pues yo, yo, yo tengo una ídola, ¿no? Tengo una favorita que es Mati, y no, ahorita que está compitiendo, estoy así de que, ah, estoy gritando, ¿no? Porque pues arriba las mujeres, ¿no? Porque, porque ahorita, eh, de hecho ha competido con hombres, y, y, híjoles, es una tremenda esta, esta mujer, de verdad, sí, sí, toda mi admiración para ella. Eh, y eso de los, de los realities, fíjense que me han invitado a, a, a uno de ellos, que fue Acapulco, Acapulco, Acapulco Short, a ese, pero yo la verdad, eh, ni siquiera sé tomar, ni siquiera tomo, entonces, imagínense, ¿no? Yo ahí, haciendo el ridículo, eh, entonces, no, yo creo que si, si haría alguno de estos, pues, híjole, pues sería, sería, no, pues es que, este está súper difícil, de verdad, tendría que súper mega prepararme para poder entrar a un reality como este, tan completo. Saludos, por aquí hay personas que me dicen, ah, muchas gracias a las nuevas personas que me están siguiendo, aquí me, aquí estoy, aquí estoy viendo sus nombres. Gracias por seguirme, eh, una vuelta, ahorita me voy a dar una vuelta porque estoy aquí, déjenme, déjenme empezar a leerlos. Eh, muy, muy bien, muchachita, muy bien, muy bien, eh, cáncer, gracias por seguirme. Hola, ¿cómo estás? Ricardo Romero, ¿cómo andas? Que me dé una vuelta, mándame saludos a, a Brit, ahí están tus saludos. Eh, vuelta, me dice Ramos, ahorita me la voy a dar, corazones, que miren, miren, ustedes siempre que la vuelta, que la vuelta, ahí está, es que traigo, ya traigo mi pijamita. Ahora no ando, ahora no ando, eh, arreglada, no ando con tacones, no ando nada de eso. Eh. Pues trabajando, me dicen, trabajando, saludos de Perú, un saludo hasta Perú. Eh, muchas gracias, Paco, me dice que estoy guapísima, gracias, totales, gracias, gracias. Eh, gracias por seguirme a Jota, es que son, eh, ni siquiera son nombres, nada más son puras letras. A verlas, jaja, eso no te lo puedo contestar por aquí. Saludos, estás muy bella, saludos desde Miami. Miami, un beso a toda la gente de Miami, nice, me dice, show, oigan, nada, nada, vámonos, vámonos a conectarnos a, a, a Lonely. Ya saben que todos los jueves hago en vivo en Lonely, así que vayan a conectarse por allá, porque me preguntan bastante, eh, ¿cómo pueden entrar? Pues aquí, eh, aquí abajito, en mi biografía, está un link que los manda directamente a mi, Lonely. Saludos, Juliet, estás hermosa, saludos hasta Chile, un beso a Chile. Eh, saludos hasta Honduras también. Eh, una vuelta, pero para mi casa, pues dame tu dirección y ahorita me jalo para allá. Ah, gracias por seguirme a las personas que lo están haciendo, es que no alcancé a leer tu nombre. Eh, ¿usas ropa íntima? Eh, normalmente no me gusta usar mucho, pero claro que sí, en este momento, pues sí traigo. Saludos a Luis, gracias por seguirme, saludos desde Chicago, paisana, me dice, un saludo a Chicago, ¿eres de Guadalajara o qué onda? Saludos desde Michoacán, ah, un besote a toda la gente de Michoacán también, que no nos queda muy lejos. Saludos hasta Monterrey, a ver, ¿de dónde más nos siguen? Me encanta, me encanta que me pongan aquí de dónde, de dónde nos están siguiendo. Este, saludos, se te quiere mucho, saludos hasta Ecuador también, muchas gracias por, por, ah, Jorge, gracias por seguirme. Saludos desde Aguascalientes, ah, me gustaría conocerte, oigan, ¿qué creen? Les voy a platicar, ya que estamos aquí, voy a platicarles, eh, eh, bueno, espero conocerlos, espero conocerlos a, a, a todos y cada uno. Eh, sexy, saludos por seguirme, es una chica, pero bueno, a ver, ya, ya, ya me fui de otro lado. Eh, estamos organizando mi nuevo calendario, bueno, mi único calendario, porque en todos estos años que tengo en las redes sociales, siempre me han dicho, oye, Juliet, ¿por qué no haces un calendario? Oye, ¿por qué no haces un calendario? Y la verdad, pues nunca, la verdad, nunca lo habíamos organizado, pero estamos ya organizándolo, esperemos que en este mes de, de noviembre, ya, ya esté listo. Y, eh, pues les digo, va a ser una, un pretexto para poder conocerlos, ¿no? Porque, pues queremos hacerlo impreso para mandar, pues, para mandárselos, ¿no? Mandárselos a cada uno de mis seguidores, eh, a quien lo quiera, claro. Y con ese calendario vamos a organizar una firma, así que, eh, híjole, pues estoy emocionada por esto, y, pues les digo, va a ser una, va a ser un gran pretexto para poder conocerlos, ¿cómo ven? Ah, saludos hasta la Ciudad de México. Oigan, voy a estar en la Ciudad de México. Aún no tengo exactamente la fecha porque apenas lo estamos cuadrando, pero me imagino que a finales de este mes. Yo les voy a estar pasando las fechas, ¿va que va? Saludos, ya me está mandando corazones mi nuevo seguidor. Saludos, me dice, un beso, un beso a Puerto Rico. Beso a Puerto Rico, saludos desde Versalles, corazón. Ahí está tu saludo. Hola, corazón. Saludos a la Ciudad de México. Uy, estamos súper, súper rápidos. A ver, más manitas hacia arriba y pónganme de dónde me siguen, por favor. Saludos a Canadá. Saludos, gracias por seguirme a Faf. Saludos a Venezuela también. Aquí me pusieron banderita. Saquen su bandera, corazones. Hola, ¿cómo estás? Cristian, gracias por seguirme. Bienvenido a mi Instagram. Te ves mejor sin calcetas. Oigan, es que andaba descalza, por eso las traigo. Saludos desde Campeche. También saludos para, saludos de qué? Desde Paracho, Michoacán. Ahí quedó tu saludo. Desde México hasta Nicaragua también. Saludos a Brasil. A Brasil nuevamente. ¿Cómo estás vestida? Pues, oigan, traigo una pijama. Cero sexy. Bueno, sí está algo sexy, pero bueno. Bueno, ahí está. Saludos. Saludos hasta Florida. Saludos hasta Perú. Saludos desde Minnesota. Ay, wow. Ahora sí andan bien activos. Saludos hasta Venezuela también. Saludos a Estados Unidos. Dayton. Oye, 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 o algo así. Ay, ya no alcancé a leerte una disculpa. Saludos hasta Tokio. Ay, a Tokio. Saludos desde Tokio otra vez. Saludos a Luis Dávalos. Ahí está tu saludo, corazón. Saludos a Ecuador. Saludos a Colombia. Te amo. Yuli me dice, oigan, vayan a mis fotos de feed y déjenme su comentario en las últimas dos fotos que les acabo de subir hace unas horas. Ahí voy a estarles también respondiendo. Saludos para Miguel Chum, algo así. Hola, ¿cómo estás? Oficial Cismo. Cimo, perdón. Hola, qué guapa estás, me dice. Muchas gracias. No alcancé a leer tu nombre, pero bueno. Gracias. Pasco, Pasco Washington de Jalisco. ¡Ea! Venga, venga, venga. Paisano. Saludos, claro que sí, para Pierre Joel. Ahí está tu saludo, corazón. Yo los leo a todos y cada uno. Yo quisiera leerlos que no se me pasara ninguno, pero miren, si no los leo en el primer comentario, mándenme un segundo, un tercero y los voy a leer, se los aseguro. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Saludos. Saludos a muchos, muchos, muchos saludos, oigan. De verdad, saludos, muchísimos saludos. Muchas gracias. Háganme alguna preguntita, que tengan alguna duda. Alguna duda. Saludos, me dice, me encanta. Saludos hasta Houston. Ahí quedó tu saludo para Houston. Saludos para Oaxaca. Saludos para Oaxaca otra vez. Saludos cordiales desde la Ciudad de México. Voy a estar pronto en tu ciudad, corazón. Así que estés bien pendiente porque por allá voy a estar. Soy Jason de Colombia. Saludos, Jason. Tu saludo ahí quedó también próximamente a Colombia. Y andamos cuadrando. Les digo que este año, ahora sí que vengo con todo. ¿Son de qué? Son de verdad tus nalgas. Claro que son de verdad. Yo toda soy, yo soy de verdad. Yo toda soy de verdad. Estás, ¿qué dice? Estás canada, casada, me imagino. ¿Estás en Canadá o qué? No, estoy soltera, soltera y sin compromisos. El único compromiso que tengo es con toda la gente que me sigue. Estar haciendo en vivo. Estar creando cosas nuevas para mi gente. Estar, pues ahora sí que en nuevas fotos, ¿no? Porque pues esto es lo que yo hago. Hay que tener creatividad un poquito, ¿no? También, yo creo que ese también es uno de mis. Es que, bueno, me preguntaron que si cómo me mantengo en las redes sociales, ¿no? Pues estoy ahí buscándole. Saludos. ¿Qué dice? Carlito comenzó a seguirte. Muchas gracias. Tienes un cuerpazo. Mil gracias. Le pego también al gimnasio. Ahí le pego al gimnasio. Sí, ojalá. Bueno, mi día empieza desde las seis de la mañana, ¿no? Desde las seis de la mañana me levanto para alistar a mi hija, para llevarla al colegio. La llevo yo y la llevo al colegio. Me regreso. Me quedo aquí respondiendo solicitudes desde mi ONLY porque yo soy la que respondo en mi ONLY y en mi sitio exclusivo. Me quedo respondiendo dos, tres cosas aquí. Y luego, pues casi todos los días yo tengo una cita, ¿no? Que me voy a, por ejemplo, mañana tengo cita en el cabello. Me lo voy a pintar más negro porque esto es café. Me lo voy a pintar más oscuro y me voy a hacer unos tratamientos. También me hago cosas en el cuerpo. O sea, tratamientos corporales que son, por ejemplo, lo alterno con el gimnasio, ¿no? Son tratamientos como maderoterapia que son para levantar, para levantar el glúteo, para definir. Y también me trabajan mucho la piel para esto de la flacidez, que a mí me encanta comer de todo. Entonces, pues que la celulitis me ponen mesoterapia y me ponen carboxiterapia, que eso te ayuda a oxigenar la piel y sacas la grasa, ¿no? Entonces, todo el tiempo yo soy bien constante con mis cosas, ¿no? Yo creo que eso es el consejo más... Ahora sí que en todo lo que hagas tienes que ser constante, ¿no? Así hagas ejercicio en las redes sociales, en todo, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas. Tienes que tener una constancia. ¿Para qué? Bueno, y hacerlo un hábito y pues disfrutarlo más que nada, ¿no? Porque pues todo lo que hagas tienes que disfrutarlo, a final de cuentas. Tu cara bellísima, muchas gracias. También me hago cosas en la cara, ¿eh? No me... No, no crean que voy y me pongo rellenos y eso. No, no, no. Me hago muchos tratamientos para la piel. Todo es para la piel. Porque, bueno, ya no soy una niñita, ¿no? Y, bueno, realmente yo no soy una persona que duerme mucho. Yo duermo muy poco. Siempre me desvelo y mi día empieza a las seis de la mañana. Entonces, soy una persona que duerme cinco horas y pues tenemos que ponernos nuestra cremita. Me pongo mis sueros, sé que las uñas, ¿no? De verdad, siempre tengo cosas que hacer. Siempre, siempre. Y, bueno, también entre todo esto dedicarle tiempo a mi hija, ¿no? Que vamos, que salgo de la escuela, me desconecto un rato y me voy a comer con mi hija. Y así. Así, así. Entonces, esto del novio, pues ahora sí que no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Por qué? Porque es dividir el tiempo entre todas mis cosas y aquí con la gente que me sigue, que es mi trabajo. Y pues ahora sí que no hay chance para el novio. Yo creo que por eso no, por eso no, este, no hemos, no tenemos novio. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos ocupas? ¿Cuántos necesitas que tenga? A ver, a ver. Eh, ¿qué dice? Muestra tus pies. Ay, oigan, ustedes les encantan los pies. Vámonos a, a, a en vivo, a, a Oli para, para mostrarles por ahí también mis piecitos. Vamos a, a tratar de conectarnos porque ya es hora. A ver si no, híjole. Yo con la cara, yo con la cara de mensa, ¿no? Aquí. A ver si no, eh, no me salí de la aplicación y ahora sí ya no, creo que ya no voy a poder entrar, oigan. Ah, no, sí, sí, sí pude entrar. Bueno, ya vamos a entrar, a, en vivo y a todo color. Miren, les voy a mostrar. Les voy a mostrar que estamos en vivo. ¿Cómo pueden entrar? Es bien fácil. Eh, eh, váyanse a mi biografía. Váyanse a mi biografía y, este, híjole, ahora ya no, ya no me puedo voltear. Ya iniciamos en directo. Ya iniciamos en vivo. Creo que no puedo, creo que no hay nadie. Bueno, no se crean, ya ya me apareció alguien. Ya me apareció alguien por acá. Ah, quieren ver, ok, quieren ver el nombre de cómo estoy. Pues, estoy así, miren, como Juliet Torres también. Esta es la foto. Esta es la foto que tengo de perfil. No se, no se aprecia muy bien porque hay, hay luz allá enfrente. Pero bueno, ya tenemos por aquí varias, varias preguntas. Y vamos a responder. Vamos a responder preguntitas también por acá. Gracias, corazones, por estarse conectando al en vivo. Saluditos a todos. Y se ha unido, pandita, Lalo, Rodolfo, El Paisa, Güero, Dave, Ricardo. Y bueno, ya estoy balconeando a todos, ¿no? Por acá. Me voy a desconectar, mis amores de Instagram, para venirnos al en vivo en mi Only. Vayan a mi biografía, píquenle al link que tienen ahí y los voy a mandar directamente a mi Only. O si no, váyanse a Only y búsquenme como Juliet.Torres, ¿va? Les mando besitos. Tengan una linda noche. Y bueno, los espero por acá para seguir este cotorreo. Bye. Bye.